Educación, conocimiento e innovación es un libro dividido en tres secciones que contiene 10 capítulos en donde participan dos especialistas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, también especialistas de la Facultad de Filosofía y Letras, así como del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Las personas que se acerquen a este libro podrán encontrar desde diferentes perspectivas un análisis y una serie de reflexiones sobre el impacto, los efectos que tuvo la pandemia en la educación en diferentes niveles educativos, desde el básico hasta el nivel superior. Ustedes podrán disfrutar de análisis en donde se reflexiona sobre las experiencias del profesorado y del estudiantado, también sobre la formación y las prácticas docentes a nivel básico y a nivel superior, así como la formación inicial para los futuros docentes y las futuras docentes. Y también se hacen prospectivas, cuál sería el futuro de la educación en nuestro país. Este libro es una invitación a una reflexión académica seria sobre los efectos y los posibles escenarios que podemos vislumbrar en la educación. Se puede encontrar en línea y también en físico en la Casa de las Humanidades. En línea lo pueden encontrar en la página del ISUE.